Y le platico, la Guardia Costera de los Estados Unidos decomisó un cargamento de droga con un valor aproximado de 504 millones de dólares en el mercado. Se trata de aproximadamente 11.906 kilos de cocaína y casi 1.700 de marihuana. La droga fue localizada en ocho embarcaciones que se encontraban en aguas internacionales en el Pacífico, frente a las costas mexicanas. En el operativo fueron detenidos 14 presuntos traficantes.